Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva tertulia, ya lejana queda la última, y es que han pasado muchas cosas. El septiembre confunde, nos confunde mucho, confunde al tiempo, confunde nuestras mentes, confunde la música, lo confunde todo, al menos para mí. No sé para así nuestros habituales, Xavi, Marta, Ricard, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos loquísimos. ¿Era aquí, era este botón? ¿Era hablar? ¿Era este botón? Bueno, la verdad es que hemos estado, no estábamos muertos, estábamos de parranda, de parranda y trabajando muy duro, muy duro, muy duro, tan duro que, bueno, hemos estado hasta incluso en el Festival de San Sebastián, viendo la película de Albert Serra, que ha creado una controversia brutal y que hablaremos otro día del tema, porque esto del toreo y realmente, bueno, ya lo hablaremos otro día. Y aquí hablamos de metal, ¿no? Pero bueno, es que hemos estado bastantes días, ¿eh? Sin darle. Sí, por H, por B, por vicisitudes varias, que no podíamos coincidir todos, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero también porque hay un bombardeo de conciertos incesante, no habéis dejado de ir a conciertos, cabrones. Y aparte de eso, aparte de eso, hay muchas más noticias y muchas salidas de discos, muchas movidas. La revista está en marcha, salió en septiembre, sale ahora en octubre. Entonces yo creo que hay muchas historias, pero hablemos un poco. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale la revista? Ya que has empezado la falca. Hablemos de la revista nueva, ¿no? Bueno, yo, bueno, el mes que viene, este mes, cuando lo veáis, porque a lo mejor esto lo veréis, en el 2036, en alguna web de estas que ha quedado colgada, y veréis que hicimos un especial de metal en Finlandia, donde, bueno, todos los que estamos aquí hemos trabajado en ese número y mucha más gente. En total, no sé si somos 20 o 22, y creo que ha quedado un número fantástico de coleccionista, con 57.000 palabras. Porque me lo ha dicho la maquetadora, que han salido 57.000 palabras con un montón de fotos, y no solo hablando del metal finlandés. Pensaba que iba a decir que las ha contado. Bueno, a menos que en un discurso de Fidel Castro, también es cierto. ¿Quiénes son esos? No sé más, pero hemos hablado hasta del cotolengo El Padre Alegre. Lo que no ha dicho, que nada más la crítica del disco de Nightwish son 50.000 palabras. ¿De cuál disco de Nightwish? Bueno, el primero fue música ascensor total. Con lo que me gustan a mí, os la resuelvo en una palabra, ¿eh? No, bueno, tranquilo, tranquilo. De eso se encargó Ricard con la crítica del primer disco. ¡Pim, pam, pum! Es que soy... La del mejor disco, la del 10% Es mi disco. Hostia. A ver, no está mal, tío. No está mal. Pues anda que no le da cera. Pero digo el porqué. O sea, yo ese disco lo repesco con el tiempo porque un día escucho, vamos, algo horrible, un over the hills donde el señor del teclado machaca el solo de Garimur de una manera perpétrica. Y digo, hay que investigar a esta gente, ¿no? Y la señora de las voces, vamos, también se encarga de destrozar la canción en cero coma, ¿eh? Pero... Lo peor de esa cosa que se llama Verde Kids on Far Away es la cover de... Verde Kids on Far Away, porque hay dos o tres temas guapísimos y méditos, pero esa cover es, vamos, para... Para darle con las dos manos así. Pero sí que hay que reconocer que yo a partir de ese momento muestro interés por la banda y por Nightwish. Ahora, bueno, está bien. Ahora yo creo que tienen que hablar más ellos porque vosotros habéis hecho un trabajo con unos reportajes muy chulos de la revista. Albert ha hecho entrevistas a uno de ellos. ¿A quién? A Troy Donagli. ¿Y ese quién? Al Gaitero. Al Gaitero. Sí. Ampliamente conocido por el Gaitero. Y he de decir... Y he de decir... De la sidra. He de decir... Llega el Gaitero con ciudad. Estos están pensando fatal, ¿eh? Ya está. Bien. Sí, sí, pero el Gaitero de Nightwish, ¿sabes? El Gaitero. También ha entrevistado a los Amortis, que ahora estamos aquí riendo, pero bueno, él ha intentado por todas las maneras del mundo, ha intentado entrevistar a quién. A ver, la cosa es que yo creo que, te guste o no el grupo, si a la gente le gusta el salseo, ahí vamos a tener, vamos a tener el salseo. Claro, ahí está. Venga, métele. ¿Por qué? Porque... A ver cómo lo cuento. Dilo bien, dilo bien. A mí me da que va... Mira, ayer estuve viendo una entrevista reciente con Flor Janssen, en donde directamente lo decía, y la traducción literal sería que hemos dado la razón fake de que por motivos personales no giramos. Y no quiso entrar a más. Pero lo dijo textualmente. We gave the fake reason. Textualmente, porque me acuerdo de la frase. Total, que esta, por si alguien no lo sabía, esta quería girar. Y eso está claro. Al mismo Troy se lo dije. Que es clarísimo que ahí han llegado al acuerdo, pero ahí hay unos que quieren girar, otros que no. Es más, Flor va a seguir haciendo disco en solitario, su segundo disco en solitario, y va a seguir haciendo conciertos en solitario. También se ha visto en el tema de las entrevistas. Es decir, tú contactabas con los cauces legales para hacer entrevistas para un nuevo disco, y te decían que Flor y Tuomas, imposible, 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 imposible. Y Ricardo sabe, anda, que Nuclear Blast ya nos sabe nuestro nombre porque anda que no les dimos la vara. Anda que no les dimos la vara con esto. Con esto no quiero decir que no sea igualmente válido cualquier otro nombre del grupo a estas alturas. Lo pienso sinceramente. Pero, bueno, oye, uno es el compositor y la otra es la cara visible y la vocalista que todo el mundo iba a decir idolatra del grupo. Bueno, tiene mucho seguimiento. Pero, pero, van saliendo entrevistas de ellos que debe ser porque son conocidos, amigos, por los managements personales de cada uno. Quiero decir, aquí todo el mundo está haciendo la guerra por su parte. Y veremos cuando vuelvan a tocar, porque volverán a tocar, a ver cómo será, qué será, o qué... Pero ahí, ahí, ahí hay cosas, ahí hay cosas. Ya, ya, ya hay mucho, ya se ha comentado más de una vez que, que es una, y lo han vuelto a comentar, de que la organización alrededor del grupo tiene mucho que ver en su momento en que Tarja, pues, la expulsaran. Marco también lo ha comentado muchas veces de que, bueno, tendrían que cambiar cosas alrededor del grupo. Es más, en una reciente también aparición en Instagram de, de Tarja y Marco, se les preguntó por si en el 30 aniversario querrían reunirse. Y dijeron que, bueno, se tendría que hablar muchas cosas y no solo de, con los chicos del grupo. Quiero decir, esto va a ser divertido si, si hay salse, si a la gente le gusta el salseo de, de la banda. O sea, en la web todavía, actualmente, no hay espectáculos previstos. No, no, ni lo sabráis. Esto de que Tomás y Flor no estén disponibles, vale, te compro que no estén disponibles, pero a ver, la perspectiva que puede dar Carlos Núñez, digo, el Troy, el caitero de Nightwish, no puede ser la misma que le puede dar, por ejemplo, Dar, Dar, Empu, que ha estado desde el primer disco. Este hombre lleva un, muy poquito, o sea, te puede dar, evidentemente, para una, para una entrevista, para el disco nuevo sí que da, porque lo que te va a hablar es del disco nuevo, ¿no? Pero una entrevista en profundidad, creo que, joder, alguien de los originales. Bueno, Edu, ahí, ahí, igual, igual se podría discutir eso, porque de colaboración y haciendo cositas con el grupo, está desde Once, haciendo el tonto por ahí. Sí, es cierto, tienes toda la razón. O sea, que al final lo han incorporado, pero es cierto, es cierto, tienes toda la razón. Es más, es más, incluso le saqué un poquito de la primera vez que entraron en los Savvy Road, porque tuvieron una anécdota la primera vez que se encontraron ahí con Tuomas y demás, y puedes hablar con él de bastante perspectiva y años del grupo, y el tipo es... Y además, en los últimos años, el proyecto que tienen este con Tuomas de Auri y demás, se han vuelto bastante amiguitos, quiero decir que... Ya, ya. La entrevista con él, da, pero bueno, oye, el compositor es el otro, quiero decir. Claro, no, no. Y aparte que a mí, eso es una apreciación personal, el toque este con las gaitas y todo esto, a mí me tira mucho para atrás. A mí Nightwish me han vuelto loco desde el primer disco hasta el último con Tarja, paradójicamente, porque mira que soy fan de After Forever y me flipa a Flor Jansen como canta, pero ninguno de los discos de Nightwish con Flor me ha dicho absolutamente nada. Me han dejado muy frío. A mí me siguen gustando, no es ningún secreto, me siguen gustando. Además, una... No, no, no me gustan. Y acabo con eso, ¿eh? Ya, ya... Una de las cosas que hay de este último disco es el tema de la mezcla de la voz de Flor, que queda en segundo término y tal. Yo no hubiera querido estar, y no quiero defenderlo porque tampoco quiero... Tengo por qué, pero yo solo quiero decir una cosa. Es decir, yo no hubiera querido estar en la piel del tío que mezclaba este disco, porque ¿sabes cuántas pistas tenía alguna de las canciones de que incluí este disco para mezclar? Más de 600. Eso es una burrada. Y además, y además... A su lado, Bohemian Rhapsody una tontería. No, no. Eso toma, eso toma. Y diré más, y diré más. Hoy me acaba de llegar, hoy me acaba de llegar, y me he pillado la versión que trae el Blu-ray con Dolby Atmos, con el estéreo de alta resolución, el DTS y todo el rollo este. No he puesto todavía el disco como tal. Me lo he escuchado un montón de veces con el MP3 promocional y tal. Pero lo poco... Un tema... Dos temas que he puesto del estéreo en alta resolución, en un equipo de tres vías un poco decente que tengo abajo. Oye, la voz de Flor no queda atrás, ¿eh? En esto, quiero decir, si la gente quiere escucharlo bien. Lo que pasa es que estamos acostumbrados todos hoy en día a escuchar a través de fuentes, y lo diré como lo pienso, aunque yo también lo haga para descubrir nueva música o para escuchar algo que todavía no tengo, lo que sea, escuchamos con fuentes de mierda. Es decir, Spotify, MP3 y toda esta historia. Y después, cuando te llega el disco y te lo pones, esto es el día y la noche. El día y la noche. Cierto. Porque, ya te digo, ¿eh? Y porque tenía que ir a la familia por ahí, no sé qué. Lo que he escuchado, me ha sonado, las dos temas me ha sonado a gloria la mezcla. A gloria. A partir de aquí, no sé, lo tendré que escuchar más. Pero cuando escuchas con fuente original, esto cambia, amigos míos. Esto cambia. A mí, a mí me ha recordado, bueno, lo reitero, el otro día cuando me estuve viendo, se armó la gorda de los Monty Python, y aquella sordidez, ¿sabes? Es el humor británico, pero trasladado. O sea, un tío que te va pasando con la gaita para aquí y para allá. Eso es lo que me recordó. Yo lo que puedo añadir es que creo que hubieran ganado más con Evia. Bueno, sí, sí. Pero ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Lo que comentabas al ver de la mezcla, realmente, o sea, entre las 600 pistas que podría haber algún tema, y teniendo en cuenta cómo estuvo más, lo perfeccionista que es, y sobre todo, lo claro que lo tiene todo cuando llega al estudio, porque este tío no trae demos. O sea, yo he leído sobre él que muchas cosas que ese tío, tal y como trae los temas, podía salir del disco, básicamente. Es una especie de Tom Schultz, evidentemente, salvando las distancias. Pero a nivel de perfeccionismo y del nivel de detalle que tienen sus temas, él no solo tiene la partitura de las teclas, tiene absolutamente todo pensado en la cabeza tal y como tiene que salir. Entonces, claro, esto se lo das. Por mucho que tú se lo expliques a un tío para que lo mezcle, pues puede ser un infierno. Bueno, de hecho, estoy seguro de que es un infierno. Oye, pero además aquí hay una cosa que, bueno, que también con que has entrevistado a la gente de Finbox, a uno de ellos, ¿no? A Mika. Bueno, una de las cosas que comentaba Mika... Que sale en la revista, que es súper interesante esa entrevista. Aprovecho para hacer la publicidad. Mira, solo un dato de esa entrevista. Una de las cosas que me comentó Mika es que tú empiezas a trabajar con ellos, con el grupo, con Nightwish, con Thomas, me digo como quieras, y nunca dice, me han preguntado o me han dado un terminio, ni me han preguntado esto cuándo va a costar, nada. O sea, hasta que no se acabe y el personaje en cuestión lo tenga bien y es lo que querían todos, o... Es decir, son Tero, el ingeniero de Nightwish de toda la vida, son Mika, el ingeniero de mezcla, que ahora me acuerdo el nombre, y tú o más. Solo que uno de ellos, según él, diga que esto, a ver si lo podemos mejorar y tal, pam, intenta mejorarlo. Y si hay dos semanas más de mezcla, dos semanas más de mezcla. ¿Acaban? Y cuando se ha acabado y todo, ¿cuándo ha costado esto? ¿Tanto? Yo otro era. Sin ninguna pega. Quiero decir que esta gente... No, a ver... Puede permitirse el lujo de hacerlo. O sea, a ese nivel no tiene ningún tipo de... de límite. No, no, no. Quiero decir... Ya os digo, no sé, tengo que escucharlo más porque el original no lo he escuchado que solo estos dos temas. Pero bueno, a ver... Pero el disco está muy bien, este último disco. La verdad es que sí, que el disco está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Es que yo es como meterme con un grupo de estos que iban pintados, tío. Que siempre me pongo con ellos. Y me parece que a vosotros os gustan, a algunos de vosotros. Pero en el fondo reconozco que han sido parte de la banda sonora de mi vida. Por cierto, Ricardo, ¿qué dices de pintados? Que estuve... Bueno, la última vez que tuvimos tertulia, estuvimos con los amigos de Monzón, del Black Templar. Anda, que vaya tarde me pasé con los pintados. Vaya tardecita. Es decir, grupo de black metal, tras grupo de black metal, tras grupo de black metal. Hostia. Tena, ¿eh? Volviste satánico perdido, ¿no? Casi, casi. Ya vi esa noche, me meten en un concierto de death metal y pienso que son hermanitas de la caridad. O sea, sí. Pero, oye, que se lo curraron mucho, ¿eh? Quiero decir, salió muy bien y parece que la cosa tiene... Tiene... Pero... Continúa. Sí, continúa. Es más, el primer día, antes de empezar, anunciaron grupos para el año que viene ya. Quiero decir que... Y ojo, ojo con el tema de estos festivales, ¿eh? Que alguna vez lo habíamos comentado aquí. Porque Black Templar, la semana que viene igual a la vez intento acercarme a Castellbell, aquí a Tarragona, que está Ángel Usapátrida, está Siroel, está... Y son dos días que se meten. Ojo con todos estos festivales, que a la gente que está hasta los mismísimos de las incomodidades de Rockfest, del Imperium, de Resurrection y todas estas historias y lo que conllevan, oye, que tienes unos festivalillos apañados por 30-40 pavos. Quiero decir... Gente normal. Locos, locos como nosotros, que en vez de hacer artículos y entrevistas y gilipolladas de estas, pues se pegan el curro de meterse a montar todo esto, que no es poco. Bueno, a ver, no ha hablado Marta ni Xavi casi, pero repasando un poco más la revista esta, porque yo creo que está muy bien, como todas, pero... Bueno, y aprovecho que un par de los reportajes que se han hecho aquí, o varios, uno lo ha hecho Xavi, el otro lo ha hecho Edu, y creo que habéis profundizado muy bien en la historia de lo que se habla en esta revista de este mes que viene. Sí, bueno, es que claro, tú a mí si me dices, oye, vamos a hacer un especial Finlandia, ¿a quién se habla de algún grupo finlandés? Es que el primero y casi el único que me viene a la cabeza es Hanoi Rocks. Yo soy de buena tinta que Xavi ha estado peleándose por hacer él el artículo de Nightwish, estoy convencido. Sí, pues me he tenido que conformar con Hanoi Rocks. No, pero Hanoi... ¿Te quieres creer, Xavi, que yo no me acordé? Y mira que soy ultra fan, tío, y el primero que pensé fue, si puedo decirlo, a Ricard, que yo me he encargado del The 69 Ice, y se me ocurrió el The 69 Ice, pero también fue un poco, que después vida lógica, porque, coño, Xavi miró un montón sobre Hanoi, y, coño, yo también llevo muchos años escuchando a The 69 Ice, con lo cual podríamos hacer artículos más en profundidad, en ese sentido. Bueno, ya verán tiempos que tendréis que hacer. Es que una vez que ponés Carvás se quedan muchas cosas en el tintero, porque yo una vez leí la revista entera y digo, ¿qué de cosas faltan? Es increíble que es que se podría hacer libros. Bueno, por mi parte decirte que, obviamente, el espacio es limitado, y he tenido que hacer, pues, una, digamos, una panorámica general de Hanoi Rocks, y luego un poquito de Michael Monroe y los Demolition 23. Pero, claro, la, digamos, la... Es muy difícil reducir en dos páginas o tres bandas que llevan tantos tiempos. Y aparte es que Hanoi es un plan especial, porque es que Hanoi, como grupo, duraron seis años. O sea, se formaron en el 79, pero el primer disco es del 80. O sea, duraron seis años. Pero es que la saga Hanoi, o sea, la cantidad de bandas y que tienen que ver en más o menos medida con Hanoi, es que no te lo acabas. Tienes, o sea, de Demolition 23, luego tienes Andy McCoy con Shooting Gallery, The Chevy Bones, luego el disco solitario de Suicide Swing. O sea, es que... No, y me tenía que dejar de lado a Matt Juana, a Jerusalem Slim. Qué bueno, qué bueno. Claro, claro, claro. Es que, o sea, yo creo que sí que es verdad que durante... Y sigo, o sea, soy muy fan de la saga Hanoi. Es que no te la acabas. O sea, es una delicia buscar discos de esta peña, porque es que desde las portadas... O sea, tiene todo un encanto espectacular. O sea, yo ya te digo, desde que empecé con ellos en el 90 o así, que los conseguí, empecé bastante tarde. O sea, empecé ya como casi todos, cuando se habían separado. Ha sido realmente... Es una obsesión mía. Es una obsesión, vamos. Imagínate, imagínate. Estábamos hablando de que faltan muchas cosas y como que se han quedado fuera de un país... ¿Qué tiene? ¿Dos millones y medio de habitantes Finlandia? No, cinco y medio. ¿Cinco? Cinco y medio. Pues voy más, vale. Pues cinco, cinco. Pero que no es tan grande. No es tan grande, exacto. Ahí voy. La cantidad de bandas que hay, la cantidad de música que hay en un país que tiene menos habitantes que por poner un ejemplo que Cataluña. Es que... Es una locura. Si hubiéramos hecho una panorámica, o sea, una retrospectiva de lo que es el black metal finlandés, es que tiene un sonido bastante característico. Empiezas por Impal en Nazaret, Beherit... O sea... Impal en Nazaret, me iba a meter yo en la historia, pero es un grupo muy polémico como para... Carles, digo, como esto... Me van a dar por todos lados y me pongo a tirar de aquí. Pero tenía que nombrarlo porque realmente yo los he tragado mucho. Es una banda que me gustaba en mi época. Y digo, por lo menos tengo que hacer una crítica de algún álbum. Tienes que mencionar. Tienes que mencionar a esa gente. Si haces una especie de Finlandia, está claro. Es una banda bastante polémica. Es que son... Pero aparte, darte digo, es que yo no sé las demandas que hay. Es Tratovario. Es Tratovario casi no lo tocamos. Es que por lo menos... Y el que he tocado es el primero, que digo, me van a dar por todos lados, pero es que tengo que tocar. Es que palos nos van a dar por todos lados, Marta, porque hablábamos de Nightwish. Alguien te dirá, tanto Nightwish y no sale nada de Tarja, porque... Exactamente. Ya, pero es que Tarja, de todas maneras, ahora mismo está teniendo mucha visibilidad con lo que está haciendo con Marco. Entonces, tampoco necesita también... Que hemos tocado un poco lo que nos está saliendo ahora mismo, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que se ha hecho la revista, pues que no se ha apetecido a todos. Oye, si hagas... Aunque hace mucho tiempo, claro, como ya no se... Si a quien se queja, que se haga su propia revista y saque lo que quiera. Es que al final es así. Yo me acuerdo... Y miento, miento, sí que hay un reportaje que aparece Tarja por ahí. No, hombre, se le nombra, se le nombra, pero no hay nada dedicado a ella. Se nombra, sale nombrada mil veces. Porque sí, porque esta gente cambia mucho de puesto dentro de las bandas y se cubre mucho. Yo las revistas me faltarán muy poco por la delantera, pero es que están muy interesantes. De todas las revistas donde yo he estado colaborando es de las que más me gustan. Sí, y mira que no son... No hay ninguna de mis bandas favoritas dentro de esta revista, pero es la que más me gusta. No sé si ha sido la combinación de las que te han dado. Puede ser, o te gusta mucho una revista porque salen todas las bandas que te molan, un especial o en una revista determinada, o bien, no las conoces especialmente o no eres especialmente fan, pero te brinda una... Es una tarjeta de presentación y a raíz te ayuda a las preguntas más. las conversaciones que hay, las entrevistas de Alves, las críticas de los discos, cómo cada uno ha contado su forma. Es que ninguno nos parecemos escribiendo. La veo interesante. Independientemente de las fotos, que también nos hemos publicado algunas fotos de nuestros fotógrafos estrellas, está la visión de Víctor, por ejemplo, introduciéndose a las huellas del metal finlandés, luego el Vicente hablando de un poco de la idiosincrasia de los finlandeses o de gente que está viviendo en Finlandia y cómo lo ha vivido. Y, hostia, las bandas emergentes, porque no, o sea, también se han tocado muchos palos, ¿no? Jesús también y sus colaboradores que tienen una visión muy especial de todo. O sea, que no se ha ido a tocar solo la punta del vértice, que se ha tocado, evidentemente, que es Nightwish, pero que es de aquellas revistas que, hostia, molará, a mí me molaría leerla. Sí, sí, desde luego. No, no, yo tengo ganas de que me llegue. Bueno, y otros conciertos que habéis estado, porque habéis ido a mil, Vandenberg, por ejemplo, fuiste, ¿no? Xavi, ¿no? Sí, yo fui a ver al señor Adrian Vandenberg y, bueno, más o menos un poquito lo que hice en la crónica que hay en la web de Metal Hammer, que el tío está, pues está estupendo, no me va a ocupar sus 70 años. Sí, 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 el título, el título perverso, que no es perverso. El título, Vandenberg reivindica su estupendo legado en una compañía no tan estupenda. Qué malo, ¿eh? O sea, la banda, la banda, te pasas de sincero. No, lo tercero. No, la banda, a ver, son solventes, cumplen, tocan lo que han de tocar, pero, claro, ahí el que tiene el carisma, el que se van las miradas hacia él, ese es Vandenberg. O sea, los otros tres podrían estar, digamos, pues yo que sé, tres oficinistas haciendo lo mismo que nadie notaría la diferencia. A ver, como la foto esa que me hace con la lengua afuera, ese señor, joder, si está así todo el rato, lo más normal es que se le vaya a todo el mundo los ojos desmarcados. Sí, pero bueno, pero también entiendes por qué se fue para White Snake. Claro. Sí, sí, muy bien. Está muy bien palada que tiene. Como mínimo, como mínimo, Max Leven sí que tiene más solera como cantante porque este está en mil y un sitio. Lo que pasa es que no es un frontman especialmente... No es especialmente brillante. No, no. Es verdad que a nivel vocal, en directo, no estuve en concierto, pero... Pero no, es bueno, pero claro, también pienso una cosa, pero esto me ha pasado otras veces. Cuando ves a gente tocar canciones de White Snake, si no está David Coverdy, la que yo hace aguas por todas partes. Yo estaba pensando en él como frontman, independientemente de lo que cante, o sea que el nivel lo tiene, pero lo que dices es completamente cierto. Y yo creo, personalmente, ya te he dicho esto, no estuve en el concierto, pero he visto el ídolo acrónica de Xavi y he visto los enlíes tanto de Madrid como de Barcelona y creo que realmente Adrián Vandenberg está en una situación complicada, entre comillas, son problemas del primer mundo, o sea, las burbujas del jacuzzi no son lo suficientemente grandes, es decir, una situación complicada en el sentido de que yo estoy convencido de que a él le gustaría tocar más temas de Vandenberg, pero es un tío que tiene la targa que tiene y la gente que va a ver a Vandenberg no va a ver a Vandenberg, va a ver a Adrián Vandenberg que estuvo en White Snake. Esto le pasa a todos, no, es que no toca es que lo de siempre, pero una cosa, yo me acuerdo que vi a Udo en los 90 y tocó solo una de Accept, todo el concierto. Nunca ha tocado demasiadas, ¿verdad? Nunca ha tocado demasiadas de Acept en directo. Bueno, ahora ya. Solo tocó una. Ahora sí. Ahora ya. A ver, yo creo que, claro, fueron 70-75 minutos de concierto, Xavi, corrégueme si me equivoco, 75-80 minutos, no llegó a hora y media. Lo de Vandenberg sí fue una 75 minutos. Claro, a ver, yo entiendo que le diera protagonismo a ciertos temas de White Snake, pero hostia, es que hubo, hubo dos discos de Vandenberg que no tuvieron representación alguna, que fueron los discos de Storm y Alabae. Y que son chulísimos esos discos. Vamos, a mí me encantan los tres primeros, pero mi favorito es Alabae, ¿vale? Como tú bien dijiste, la resplena. Sí, sí. Y Hedding for a Storm me parece, en ciertos aspectos, un poquito superior al primero. Lo que pasa es que el primero tiene temas acojonantes, pero realmente, coño, yo creo que debería haber estado como mínimo representado. Un Friday Night, un All The Way, un kamikaze en plan instrumental, no sé. Un pedal to the metal. Si lo vas hasta los 95 minutos, por ejemplo, no llegara a dos horas, 10 minutos, hubiera sido, hubiera estado más repartido, claro. Por mucho que tú piensas en Adrian Vandenberg cuando escuchas Tiro of the Night, no grabó esa canción. Es que él no la grabó, hizo la gira, pero no la... Es lo único que grabó en ese disco. Claro. Y luego, me parece que Jax Mendei, tocaron Jax Mendei, ¿no? Sí, sí. El equipo de toco, evidentemente, sale él, evidentemente. Pero que tampoco pudo grabar mucha cosa porque tuvo una lesión. No, no tocó ni una nota, no tocó ni una nota. Yo, en cambio, me quedé con las ganas de que tocara algo, por ejemplo, del Restless Heart. Por ejemplo. Ahí sí que toca. Por ejemplo, el Too Many Ties me parece una de las canciones más infravaloradas de la carrera White Snake y la podía haber tocado. Marta, ¿y tú qué? Tú has estado por ahí dándole por las salitas de Andalucía, ¿no? Y por ahí. Yo he estado, yo he estado en varios. Hasta en un chiquipar, ¿no? También he estado en un chiquipar, sí, un poco más y estoy todavía allí porque me monté, he estado en un... Creo que eso lo ha habido también en Barcelona, ¿no? En 4.000 metros cuadrados de colchoneta, el fanbox, creo que se llama. Sí. Colchoneta, un montón de castillos y chables, uníos a lo bestia. Sí. Pues ahí me metí con mi hija ayer, entonces había una pelota, me costó mucho trabajo subir y una vez arriba cuando miras para abajo yo tengo vértigo. Sí. Baja, baja. No, es que cuando Ricard ha dicho lo del chiquipar pensaba que había sido un festival de power metal. No hay dinero a mí para pagarme que yo entraba en un grupo. No hay dinero. Hombre, a ver, para mí sí que hay dinero, o sea, ya lo he hecho gratis, me he tenido que tragar dos veces a Black Guardian. Mi orgullo, y una vez antes de Kiss, ¿te acuerdas, Edu? En el Cometa Sony. En el Cometa Sony. En el Cometa Sony, ¿no? Sí, no en el Cometa Sony. Cometa Sony, claro, evidentemente, claro. Es la primera vez que veo pistas programadas en directo de batería y lo tengo que comentar porque... ¿A quién? ¿A quién, perdón? La banda, en conciertos fui al acusto que era Nile, Intrepid, Idios, Divinity, ¿cómo era lo otro? Ah, y Monastery, Monastery es lo que quería ver. Intrepid era la banda. Estaba adelante, el batería, movía el pie así, y sonaba esto. Así. Y yo así. Mi marido aquí, mi marido haciéndome así. ¿Estás viendo el pie? Y yo, subiendo el pie, espérate, espérate, que voy al técnico. Y se me va a la mesa y vuelve. Como Chud y Filatio dice. Eso es que el pibe eso es que el pibe va más rápido que tu vista, hombre. Pero el chabá tendría 17, 18 años, no tendrían más. Verá, entiendo que va a tocar los colías dentro de dos, de dos grupos más, pero si tú ya con 18 años llevas las pistas de bombo disparar, yo no puedo con eso, yo prefiero que toquen menos, como Monasterica, el tío era, no llevaba ni trigger siquiera. Yo prefiero tener menos antes que ver eso, a mí eso me duele. Ya. Es que lo escribí en la crónica, digo, esto no es para mí, es más para el señor Filatio. No puede con eso, la imagen, que te tapen los pies, que te tapen los pies, de todas maneras, si tú miras, si eres batería y ves el bombo, la vibración, tú lo notas, que está yendo hacia mi corchea. Sí, esa imagen, yo era la primera que lo veía y no puedo entender cómo un chaval, vamos, me imagino que lo obliga la banda o, no lo sé, pero, espantoso, a mí me pareció eso espantoso. No lo domina. Yo veo eso y ya directamente esa banda yo no la escucho, yo ya no la... No sigo una banda, no puedo con las pistas pregrabadas de ninguna manera. Casi que es peor el nombre que las pistas pregrabadas. Tiene el nombre de portaaviones, está bien. Sí, sí, USS Intrepid. A ver, chavales, en verdad, la imagen es muy guapa, yo me esperaba algo tipo Gore, estoy así, porque el chaval con la raza, qué guapo, pero no. Y Monasteri también se han dejado los huevos, con el nombre. Tiene el nombre de licor digestivo, tío. Están guapos, están guapos de cojones, los notas. No, nada más, una cosa no quita la otra. Estás una puta, la gente no piensa bien en los nombres, cuando pones un nombre así en un buscador no encuentras nunca la banda. Claro. Hay que poner nombres como Invicti, Invicti es un buen nombre. Exacto. Un buen nombre. Sí, señor. Sí, de acuerdo. Fui a Rabia Pérez, pero fui a la prueba de sonido, porque tenía que trabajar después también. Es que, es que ahora mismo tengo yo misma conciertos, entonces, me estoy pisando yo a mí misma, quiero ir y al mismo tiempo tengo que tocar. No, no doy para más. Pues ve al que tienes que ir y toca. Sí, me debería meter lo mismo, sí, sí. Bueno, a este que no tocaba, aparta aquí, hombre. Niñato. Niñato. No, pero no, está claro que es lo que hay, yo creo que es lo que hay que van a obligar a hacer este tipo de cosas, porque está claro que en York O'Leary no puede ser todo el mundo. Que van a obligar a los baterías, no lo hace, pues toma, te la metemos fuera. Lo que te encuentras en Rock Imperium también, lo llevaba un montón de baterías y disparado. Sí. No eran bandas de extremo. Ya. Es que es Skolmo, es Skolmo. Va a haber más va a haber más al final va a haber más Pro Tools corriendo en los bolos que en los Finbox, tío. El próximo creo que voy a ir de Rotten Christ, creo que es los que vienen aquí, que no creo, bueno, con esto podemos en Parma con la gira de Carcas que sí viene por aquí y con, bueno, y brujería que ya no viene evidentemente. ¿No van a venir? No, claro. No van a venir. Se ha muerto Juan Brujo. Que faría como el James Brown, tío, que lo llevaron de gira después de muerto, lo llevaban por las ciudades, lo iban exhibiendo, hacían el velorio y luego otro, estuvo tiempo el James Brown hasta que no lo enterraron. Sí, pero eso era por un tema de la familia, que no se ponían de acuerdo. Madre mía, ¿sí? Sí. Hostia, esto es un movidón del... Lo de James Brown fue antológico, sí, estuvo sin enterrar ahí con la familia discutiendo. ¿En serio? Sí. Y hacían una turné por sitios, o sea, por... Aquí vamos a ver un responso aquí en Michigan, por decir algo. ¿Cómo se llama el tour? La Isla Caterdaña, ¿no? No, él iba diciendo I don't feel good. Tararara. Oye, o no, mira. Eh, ¿qué pasa? ¡Oh, no! Oye, pues ha sido un palo lo de Juan Brujo, ¿eh? Nos parece. Lo de Juan Brujo, yo me acuerdo que me desperté esa mañana y llevaba varios días atenta, dos días antes había publicado Brujería, habían anunciado lo de la gira de Carca, Brujería, no recuerdo al otro grupo y yo dije Dios mío, mío de mi vida, mi sueño, tener Carca en Sevilla y con Brujería digo no puede ser más perfecto el concierto para mí y al lado de mi casa. Un sueño. Y al nada, que coño que estamos serios. Primero, primero me dijeron que cancelaban que cancelaban Marta, que cancelaban unas fechas por una, por algo. que cancelaban las giras por algo grave, o sea, pusieron un anuncio grave, cancelaban las giras y se dan urgencias entonces estaban todos los pan atentos porque eso fue justo en un concierto, detrás de un concierto. Estaba cagados por tres pendiente de la página, pendiente de la página, fue levantarme esa mañana y ve que había muerto Juan Brujo y digo, no, de todas las cosas que me podía haber pasado en la cabeza, digo, no puede ser. ni dos meses, que murió el primo, ni dos meses, vamos, dos meses justo. La pregunta Marta es, ¿ahora quién cuidará de nosotros? ¿A quién cuidará de nosotros? A parte de lo que he comentado antes, que coño, estaban en muy buena forma, que a mí, ya te digo, el último disco que han sacado me parece cojonudo. Han cogido a la Jessica Piduntel, la que es la mujer de la batería de Mezuga, aparte esta tía es al trill, salía en Orange is the New Black y sacaron un tío Brujan cabronada que es una puta delicia, tío. Y la tía es un verdadero y hacía muy buen, o sea, yo qué sé, es que me parecía que estaba en muy buena forma. No sé, fue jodido, fue jodido. Sí, es un grupo además muy querido, era, yo recuerdo que a mí me dejaron, a mí me dejaron el Matando Cueros cuando salió, que era, yo todavía no había profundizado, yo estaba todavía con mi pluma y mi boa de plumas y mi glam, ¿sabes? Pero empezaron a salir bandas así y recuerdo que el tío que me dejó, el de brujería, me dejó el Bloody Kisses de Type of Negative, quiero decir, que ahí empecé yo y os puedo asegurar, os juro, que me puse con el disman esa noche, el Matando Cueros y luego no me podía dormir porque no estaba acostumbrado a ese sonido ni a lo que decían las letras. Estamos hablando del año 92, no hay que perder de vista que hace 32 años, quiero decir, lo curtido que está uno o todas las barbaridades que ha visto y he escuchado durante los años, hubo un momento en la vida de uno en que no estaba acostumbrado a escuchar eso. Lo de brujería hoy en día no pasa la censura de lo políticamente correcto. Sale cada disparate que bueno, no los voy a decir aquí porque igual no es el programa. Pero vamos. Yo pienso que todo el mundo tiene que recordar la primera vez que escucho brujería. Sí, yo ahora te digo. Estar en la cama es decir, ¿qué coño pasa conmigo, tío? ¿Cómo estoy escuchando esto? Y vengan las letras y las letras y barbaridad y luego apagar la luz y empezar a dar vueltas como un poquito hasta con fiebre. Os lo juro, os lo juro. ¿Qué coño ha pasado aquí? Y ya no era la música, era el aura que despedía ese disco. O sea, es que te pedías ahí en medio de la selva entre patas de pollo y bolsas de coca, tío. O sea, es que era algo así espectacular. Y es un día que actualmente lo adoro, tío. Adoro el disco, ¿no? Y se me pone una salida cada vez que lo escucho. Uno debe tener cuidado con lo que escucha antes de ir a la cama. Lo de las bolsas de coca oscuro que yo pensaba, no estaban en mi casa, ¿eh? No, no, no. Ahora estaba viendo que Matías Japs ya dice que se encuentra mejor para ir al rojo. Que se encuentra mal. Estaba roto. Se cayó por las escaleras. Ahora, bueno, hombre, el año que viene ir a alcanzar, supongo, ¿no? Él y Scorpions y los otros quiénes serán? Pues Judas. Están dando ofertas a Scorpions, ¿no? Judas. Oye, por cierto, el otro día había una película que os lo comenté. Aguanté 15 minutos. Luego volví a ver 15 minutos más. A ver si la aguanto un poco más. Ah, pero seguiste. Sí, pero luego ya no pude más. La película se llama Segunda Oportunidad. La de los planetas. Y yo los mandaba a los planetas, pero a Obstie. Yo los mandaba a Plutón, que es el más lejano. Y encima él me envió un libro que está por ahí, que es toda la farsa esta del indie. Joder, joder. Tú hablas de lo que estabas hablando, Edu. Pero es que eso, eso, ¿cómo puedes enviar al Oscar? Eso ya me da mierda. Ya no duermo más y veo eso, vamos. Ya no duermo más. Qué experimento de película, qué horror. Qué música de mierda, tío. A ver, un país que envía esa película y tiene una actriz que ha recibido un Oscar, en este país pasa algo, algo hacemos bien. Tenemos un brillante. Y el Garth. Y el Garth. Claro. Mejor ver las de Berlanga, tío, son mejores. Por favor, ver las de Berlanga. La de Rafa, ¿eh? Fernández, no hay de Pazares, tío. Los Pingueros es un clásico. Oye, a ver, aquí tenemos un cinéfilo que la semana que viene supongo que irá como cada año a su festival de Sitges. Sí, alguna cosa que tengas que decirnos, alguna cosa relacionada con el rock y este año no lo sabes nada. Bueno, siempre, no me he fijado, siempre actúan los, ¿cómo se llama? Los motorzombis. Muy buena gente, tío. Me gusta mucho ese grupo. Cuando hay la zombie walk, al final, cuando acaba la zombie walk actúan ellos, los motorzombis. Lo que pasa es que hubo un año que fue en sala, en una discoteca que hay en Sitges y otras veces ha sido al aire libre. No sé este año cómo lo van a hacer. Y bueno, de hecho ellos donde están las paradas de merchandising y películas hay su parada de merchandising de motorzombis. Ese es un crack. Ahora no me saldrá el nombre del que hace vídeos y tal. Hizo un vídeo de Celeratrix y a muchas bandas ha hecho uno de ellos. Hostia, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Pero increíble. El tío todo con un croma, el tío ya era de los inventores. Pero bueno, por zombis está de puta madre. Es una banda de puta divertida. Oye, querría hacer un último comentario con respecto a la película de Los Planetas para acabar. Tengo que decir, Xavi. Pero si eso no le interesa a nadie. No, no, no. Escucha, ¿qué fue Daniel que luego le hiciste este en el chat, Xavi? El dibujo es una ilustración de una ama de casa de los 50 que dice Alexa, pon Los Planetas. Dice Alexa, no. No. Pues yo conozco una chica que es del rollo indie y que no tenía sexo con nadie y que no fuera fan de Los Planetas. Vale. Mi gran amigo José Manuel Ceballos que ha sido el manager de estos, ¿cómo se llaman? que están siempre con los Betur, Tamor, el... Betur, Tamor, son muy famosos, ¿eh? No, son de Barcelona, son de Barcelona. Ahora no me acuerdo. ¿La gente de... ¿Lof of Lesbian? ¿Eh? ¿Sidoni, Love of Lesbian? Love of Lesbian. Bueno, José Manuel Ceballos no es manager de Love of Lesbian, ¿no? Y ahora ya no, pero él siempre me decía, tío, la gente del indie se respetan un huevo, han hecho miles de festivales, han vivido del cuento con canciones de mierda y... hostia, tío, tiene su mérito, tío. A ver, aquí es que en el tema del rock hay un problema que siempre que es esa como autenticidad, esa estrasperona, que si el reggaetón, pues yo os aseguro que los indies ni están pendientes del reggaetón, ni están pendientes de la autenticidad, están pendientes de escuchar lo que les gusta y de ser ellos mismos. Absolutamente de acuerdo. Eso es cierto. Tal como critican decimos que ellos en esto están en un estado superior porque están alelados pero son felices. Es así, ellos no, ya te digo, es el rock, la autenticidad. Porque a la que graban un disco... A la que un grupo graban un disco ya deja de molar. A mí me gustan las demos. Entonces sacas el primer disco y dices, no, ya no. Yo lo que veo con los indies es que les ha dado últimamente mucho por la geografía. Arde Bogotá, viva Suecia, viva Belgrado. A ver, a ver, toca el centero, va, vuélvenos. Oye, ¿os habéis sacado las entradas de Maiden? Ya. Porque ya las que quedan son a 500 pavos, ¿tenéis? A 6. Sí, pero sí que ahora que dices lo de Maiden hubo un señor que escribió, un señor que escribió, que dijo, oye, ¿dónde van? Nosotros en Metal Hammer ya lo sabíamos dos días antes, pero aunque nosotros nos gusta publicar las cosas cuando son de verdad, no dijimos nada, pero sabíamos que no irían a según qué sitio y sí que sabíamos que irían a los píbitas. Eso hay que dejarlo claro, pero bueno, es que hay gente que le gusta hinchar el globo, pero ese globo está vacío. Coño, si dices algo, dilo, o no lo digas, o ve a la gente y baja a la arena, tío. Pero es que... Y otra vez ha vuelto a ganar porque se lo lleva todo, el Muñoz y entre el Muñoz y los del Resu y la gente nueva de Zetalai y toda esta gente, este es el futuro. Pero, Marta, has dicho que la gente se quejaba del precio de las entradas. Sí, es que verás, a mí personalmente me hace un poco de gracia con lo del precio de las entradas. Me voy a Portugal porque valen 20 euros menos. Bueno, si vas de Sevilla a Portugal al final te lo vas a gastar más en gasolina, digo yo, y los peajes, ¿no? Sí, digo yo. No, pero se escucha mejor. Bueno. Marta, Marta, solo para rebatir, No porque me van y me vienen en el tema de las entradas de, quiero decir que, el otro día vi, me apareció un post en no sé qué red, bueno, tampoco tengo tantas, que aparecía un tipo diciendo, mira, tengo entrada para Madrid, Madrid, hotel, tren y tal, sube, no me acuerdo lo que decía, pero pon, por decir algo redondo, 200, que no, no es eso, pero por decir, por otro lado, los voy a ir a ver a Budapest, hotel, avión, entrada, 140. A Budapest, bueno, yo no he comparado con Budapest, he comparado con Portugal, que solo, la gente de Andalucía, de Sevilla, la gente con la que yo me suelo mover, se van a Portugal, bueno, yo, que quiero ir al de Madrid. Esa empieza a ser una moda. Esta gente dice que se ahorran en Portugal, y digo, yo creo que entre Madrid y Portugal, realmente no te ahorras. Eso empieza a ser una moda habitual, lo de ir a Portugal, a Lisboa, para los bolos estos. Yo sí he ido a Milán, porque más salió, más barato Milán que Madrid o Barcelona. Eso sí lo he hecho yo. Mucho más barato. Vamos, mucho más de 400 euros más barato. Entre entrada, avión, o sea, me ha salido más caro el AVE a Madrid que el avión a Milán. Es cojonudo, por eso que Maiden... Cada vez que Megade está de gira, me voy a verlos a Italia. Es cojonudo lo de Maiden, o sea, 60, ¿cuántos años llevan estos? Yo que sé, igual que los Scorpions, que van a hacer 60. Y me acuerdo que Muñoz decía, no, es que me los he comprado porque hacen la gira de despedida de 30 años. Van a hacer 60, tío. Y siguen llenando y pedirán en el Snack Pit 450, 55 pavos y la gente los pagará. Ya nos lo dijeron los fans de Metallica o los de FDC. esto es algo que es... ya pasa. Los hay que pagan por ir a ver a Vinicius y al otro y al de la moto y hay gente que... Y pagan dinero y gente y van a esto. Bueno, pero no pagaremos el circo nunca, Ricard. Mucho quejarse del precio de las entradas, pero se van agotando. Esas... Vamos, quedan pocas. Sí, evidentemente, evidentemente. Y que en el fondo, que lo que estaba diciendo y cojo el hilo de Albert que decía al principio que este tipo de festivales que están floreciendo con gente millennial o de la generación Z o X, lo que sea, que con esta visión de decir, oye, hay que apostar por lo nuevo y lo vamos a hacer a nuestra manera y creo que ese es el futuro también, porque si no... ¿Qué? Sí, si yo pongo en una balanza voy más a B Banda Underground y a festivales pequeños que a B Gira, primero porque pasan muy pocas y bueno, esta vez quizá quiero ver Maiden porque yo personalmente no creo que a Nico McBrain le quede mucho en la batería. Yo personalmente, si ya le ha dado un issue yo no creo que esté mucho tiempo más en la batería. Es muy potente que el tío sea y mucho que él quiera. A mitad y es una música y es muy exigente lo que tiene que tocar Nico McBrain. No estamos hablando de 4x4, es que es muy exigente. Yo personalmente... Ellos querrán hacer otra gira más después pero yo no lo termino de ver. Ya. Yo también tiro mucho más de Banda Underground. A ver, porque, por una parte, si pudiera o si me pudiera gastar 100 pavos, me pudiera gastar 100 pavos y no tenerla que pasar canutas para llegar, para entrar en la página y poder comprarla. Pues a lo mejor iría porque me gusta mucho Maiden y por qué no verlos otra vez. Pero realmente, y esto no es ser esnob ni nada, es que yo, para mí, yo ya vi a Maiden cuando los tenía que ver. Entonces, no necesito, entre comillas, gastarme esos 100 euros, que sí que me gastaría, insisto, si no me fuera de 100 o 150 pavos, en ocio, iría porque realmente es una banda que, coño, queda, que sigue en buena forma, que tiene un repertorio de la prueba de balas, que es científicamente imposible que hagan un mal concierto. Pero yo, desde mi punto de vista, yo no necesito ver a ciertas bandas porque ya las vi cuando las tenía que ver y varias veces. Lo paradójico es que realmente los que están gastándose ese dinero son gente de mi generación, gente de mi generación, la de nuestra generación, que se quedó en el Life After Death o en el Seven Zone y que todas las veces que le vayan a tocar las canciones del Iron Maiden al Seven Zone va a estar ahí. Y quieren verlo con sus hijos también, que Maiden es parte de la vida de muchísima gente y les da igual para lo que haga falta. Pero mira, te comento... Mucho de los que se quejan de Madrid es del sonido de ese estadio, que hay mucha gente que no va por el sonido. Metallica no sonó bien, ¿eh? Yo con esto de ir a los conciertos, me comentaba un colega que él está, bueno, típico grupo por los hijos de la Asociación de Padres del Colegio, y en el grupo salió la noticia de... Bueno, hostia, que vienen los Iron Maiden a tocar en un grupo de asociación de padres de alumnos. El AMPA no te cuenta tres de vosotros. La AMPA que nos va el AMPA. Y dice que... El Polonia es el puto concierto de Maiden. Sí. Y se ve que algunos diciendo hostia, no me los voy a perder, soy súper fan y nunca los ha visto y el chaval este le dijo, mira, a Iron Maiden han venido 244 veces desde el The Number of The Beast. No serás tan fan si no los has visto ninguna de esas veces. ¡Coño! A ver, yo no... Me gusta mucho, no es mi banda favorita, pero es que yo los he visto 11 veces. Los he visto 11 veces y ninguna sin Brace Bailey. De casualidad, seguramente, ¿no? Ninguna con Brace Bailey. Yo con Brace Bailey tampoco. No, 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 no. Mi primera vez fue con la gira de Power Slay, con Access del Boss to the World, que fue mi segundo concierto. O sea, es que supera eso, tío, ¿sabes lo que te digo? ¿De qué me vas a vender? ¿De qué me vas a vender? El otro día se lo comentaba a mi hijo que dice, mamá, aquello de Maiden no sé qué y le decía así, Iron Maiden, Metallica, Antrax, Helloween y Manzano en la Monumental por 2.200 pelas, 15 pavos al cambio o 2.500. Es que es ciencia ficción para él. El de Mito Cartón. Cuántas veces he visto Maiden. Me he subido dos veces al Heaven Can't Wait a cantar y una de esas veces fue aquí en Sevilla en dos hermanas que venían con la gira con Blake cuando sacaron el equipo. Sí, dos hermanas tenían que ser me dicen. Tocaban con Halloween. A mí me gusta Blake, lo digo siempre, me gusta, muchísimo. Ya, ya, abrieron una valla e hicieron tú, 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 y tocaron tú, 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 cogieron de preso y todos para dentro. Yo creo que eran los 10 más grandes que había en esa primera final. Yo también, yo creo que son los 8... Salí por allí. Yo 8, 8 o 9, ahora no me acuerdo, pero vamos. yo creo, un es 11, creo yo. Yo no lo sé porque he perdido cuenta, pero sé que la primera los vi en el Palacio de los Deportes de Munchuvik, en la Carrelleida, en el 82. O sea, la primera gira en Ambro de Viz. En Ambro de Viz. Yo tengo, yo voy a hacer 62 años, hijo mío. A lo largo. Ya, abuelo, ya, abuelo y todo. Sí, en el Palacio, sí, sí, soy abuelo. Palacio de los Sports, es que, pero allí se vivían los conciertos de una manera, tío. No, no sé, Ricard, se vivían. No sabían dónde estaba el escenario, si a la izquierda o a la derecha, de la de humo que había, tío. Sí, sí. Ahí se vivían y la gente que estaba eran fans de verdad. Bueno, es que en aquella época tampoco había conciertos, no cada semana ni cada día. A lo mejor uno había cada uno cada mes o cada dos meses. O más, o más. Y en Palacio de los Deportes, ¿qué cabían? Cinco, seis mil, como mucho, como mucho. Ocho mil, creo que eran ocho mil. Imagínate, imagínate. Pero yo recuerdo que la primera vez, y debo tener la entrada por ahí, no entrada, invitación. Porque ya Joan Singla o con Mariscal ya estábamos, ya iba gratis a estos conciertos. ¡Joder! Sí, sí. Yo ya, después de esto y de la, historieta, yo lo dejaría aquí, la verdad. Les hemos dado una dosis a esta gente que a ver quién es el guapo que aguanta hasta el final. Los primeros que van a venir son los haters de, bueno, los fans de los planetas a decirnos cuánto nos ama. Hombre, dudo que un fan de los planetas esté mirando este vídeo. Apostaría partes de mi cuerpo a que no está viendo ninguno. No, no, y aparte no, pero es que aparte y hemos reconocido que el mundo indie gana por de ventaja a todo en el aspecto de solidaridad y de tontería. Sí, ya te digo yo que sí que yo he estado en Primavera Sound y hay grupos que me gustan y la tontería que hay en el mundo del rock y del metal esa gente no la tienen. Van ahí a pasárselo bien. Sí, sí, es tal cual, ¿eh? Las entrevistas entre bandas no cuentan lo mismo, ¿eh? Yo lo digo porque he entrevistado unas pocas, ¿eh? No cuentan lo mismo entre ellas, así que cuidadito porque yo creo que tienen más mierda todavía dentro. No, y que... Venga, vámonos a tomar por culo ya. Sí, venga, va. Hasta la próxima a todos. Venga, Chao. Chao.